¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Bien amigos, ahora sí, presento este combate, 6 asaltos, peso mediano, boxean. En la esquina azul, originario del partido de Tigre, pero habita en el barrio Los Pinos, en Los Polvorines, en Malvinas, Argentina, en el Gran Buenos Aires. Justifica un récord FAP de dos peleas ganadas antes del límite, con cuatro derrotas y dos empates en su haber. Registró en el pesaje oficial 71, 300, 7, 1, 300. Aquí está el representante boxístico de la zona norte, el búfalo malvinense, Martín Nicolás Sosa. Y su rival, en la esquina roja, originario del barrio El Vial, de la localía de Monte Grande, en la zona sur del Gran Buenos Aires. Posee un récord FAP de cinco peleas ganadas, dos de ellas antes del límite, con una derrota y sin empates en su haber. Registró en el pesaje oficial 69, 900, 6, 9, 900. Aquí está el peleador montegrandense, Lucas Ramón Argañarán. Primer round. Caballero, buenas noches, tengan cuidado con la cabeza, los golpes de abajo y evitamos los golpes de la nuca. Se saludan, por favor. A sus rincones. Abajo. Figueroa. Abajo. Con un corte moderno, eh. Segundo es afuera. Primer round. Casi emulando a Tucho Jornet. Comenzó. A boxear el búfalo Sosa. Bueno. Pantalón blanco y seneste. Con brillos. Buenas pescas. Ante Argañarás. Un buen boleador. En la noche de boxeo de primera, su hurda en punta. Buen combate. Pantalón negro para Tucho Jornet. Pantalón negro para Tucho Jornet. La máquina de oro, lo apodan. El frío de Montenegro. Grande. Que ganó cinco y dos antes del límite. Tiene una derrota. Al igual que su rival. Cuando pierden, en realidad, una vez cada uno. Muy bueno. Por no cabo. Argañarás, tomando el centro de llena. Valejo. Bien parado. Paso atrás. Valejo. Y un Sosa que ganó dos y por nocaut. Pero ahí se comió la derecha. Buena mano. Pasó Guido Andargañarás. En el comienzo de combate. Zurda en punta. Lose cabecear. Paso atrás. Excelente. Genial. Sosa perdió más de lo que ganó. Se hizo la una por nocautada derecha y muñeco a la lona. Le acaban de prender el samba. Cinco. Seis. A Martín Nicolás Sosa. Ocho. Camine. Claro. La pasó mal, eh. Y no lo veo del todo recuperado, eh. La pasó mal. Excelente. Va la máquina de oro para liquidarlo. Tiene tiempo, perazo, eh. Abre la boca. En señal de buscar aire. Se abraza. Fin trabajo, señor. Para recuperar un poco de equilibrio. Argañarás lo va a buscar. Derecha zurda. Buen ramo. Otra vez con la zurda. Excelente. El búfalo está herido. Uno, dos, arriba de Argañarás. Trata Sosa de absorber, pero tiene que ir obligado al clinch. El búfalo está herido. Derecha de Argañarás. ¡Urda ahí! A la lona. Dos. A la lona el búfalo. Se lo recuperó como pudo. Quedan 30 segundos. Cinco. Seis. Está letal la máquina de oro. Ocho. Figueroa duda. Un buen ramo. Que no estaba del todo recuperado ahora. Figueroa duda. A un golpe de gracia hasta la noche. O de desgracia. Respondió Sosa. No es izquierda. Se acababa la vuelta número uno. Quiere llegar a la orilla del primer ramo. Otra derecha de Argañarás. Derecha sirve izquierda ahí. Se acabó. Segundo round. ¿Se recuperó algo Sosa o no? Lo dudo. Comenzó. Arranca la vuelta número dos. Bueno. En boxeo de primera. Un buen cross. Argañarás, pantalón negro. Lo tiró a la lona dos veces. Buena presa. Al búfalo Sosa. En solo una vuelta. Buen boleado. El 17 de la tarjeta de boxeo de primera. Hay sangre en la nariz del búfalo. Otra derecha que llega arriba por parte de Argañarás. Que anda con mucha puntería. Sosa con coraje pero... Endeble, ¿no? Por la puntería y la potencia de Argañarás. La primera caída casi que marcó el rumbo del combate. No llegó a recuperarse Sosa. Muy bueno. Y da la sensación de que cualquier golpe de poder de Argañarás puede tirarlo otra vez, ¿no? Y terminar el play. Pero. Uno, dos, tres y se acabó acá. Figueroa lo miró todo en descanso. Para mí, Jaloco, ¿eh? Lo hizo bien. Estuvo observando la recuperación o no del búfalo. Y después, ante el primer golpe de poder de la vuelta dos, dijo basta. Técnico dos. Se la quedó la máquina de oro en la noche de Cañuelas. Sexta victoria como profesional. Tercera antes del límite para Argañarás. Perfecto el árbitro. No había mucho que hacer. Insistíamos que si duraba unos segundos más el primer asalto, el número dos no hubiese empezado. Gran superioridad. Es la quinta derrota. Segunda por knockout de Sosa. Que sigue con récord negativo. Y Argañarás ha hecho un buen combate. Ahí vemos las imágenes que nos regala Cristian Campanella, nuestro director. Y la sonrisa de Argañarás por un nuevo triunfo y categórico. Mientras tanto, iremos esperando el fallo. Bien, amigos de boxeo de primera, tengo el tiempo de combate a los 56 segundos de round número dos, ganador por knockout técnico del barrio El Pial, en Montegrande, en la zona sur del Gran Buenos Aires, Lucas Ramón Argañarás. Se la queda el de Montegrande, lo celebra ante su gente, los que lo vinieron a ver en Cañuelas. Linda victoria, interesante. La mano de poder del pibe Lucas Ramón Argañarás.